Bueno, pues ya vamos con nuestro primer invitado, como usted lo acaba de escuchar, con el maestro Miguel Ángel González Romero, él es profesor investigador de la Facultad de Contaduría de aquí de la UAP. Maestro, un gusto tenerlo con nosotros, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Angie, muy buena tarde a todas y a todos, gracias por el espacio y gracias a nuestra casa de Estudios de la Universidad de Coloma de Poco. Al contrario maestro, pues ahora sí que usted nos trae un tema muy importante que a todos nos involucra, luego no somos muy buenos administradores en la cuestión económica, entonces hay que administrar, como usted bien lo dice, perdón, las finanzas. ¿Cuáles son estas recomendaciones de inicio para poder seguirlas y que de alguna manera no padezcamos? Efectivamente, y creo que lo has dicho muy bien. Fíjate que a mí me gusta mucho siempre comenzar en un panorama general de decir, ¿Qué son las finanzas? Porque muchas veces hablamos de las finanzas y pensamos y nos imaginamos solamente las instituciones financieras, los grandes millonarios, los empresarios, las casas de bolsa, o nos imaginamos un montón de números que a veces no intentemos. Las finanzas tienen que ver con dos elementos fundamentales y muy claros. Una es de dónde obtengo recursos y luego qué hago con ellos, cómo los asigno. Es una toma de decisiones. Mucho se habla de esto y en ese sentido hoy quiero platicarlo con ustedes, porque de repente pareciera que somos demasiado necios o necias, haciendo alusión al programa, en cómo manejar nuestras finanzas. Y tiene que ver con identificar primero cuáles son nuestras fuentes de ingreso. ¿De dónde estoy obteniendo recursos? Y si estos recursos son esporádicos, son permanentes, son variables, son fijos, hay cierta seguridad o certeza de que ese recurso lo voy a seguir obteniendo a lo largo del tiempo. Porque eso creo que se puso de manifiesto ahora con la pandemia de la COVID-19. Cuando nos dijeron se cierra todo y nos vamos a las casas, muchos empresarios dijeron, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero? O se cerraron las fuentes de empleo o los emprendimientos no cuajaron. Y entonces decimos, oye, ¿de dónde voy a obtener recursos? Entonces primer punto clave en estas finanzas de 10 es identifica plenamente tus recursos. ¿De dónde los obtengo? ¿Qué tipo de recursos y qué tipo de fuente de financiamiento es? Y si dependes de una sola, pues entonces ya tenemos un problema latente. Tenemos un principio en las finanzas que se llama, o que regresa, nunca pongas todos los huevos de la gallina en una sola canasta. Diversifícate. Eso que has dicho, maestro, perdón que te interrumpa, este, yo creo que esa es parte fundamental, ¿no? Porque en ocasiones nos quedamos en nuestra zona de confort, que ya tengo un trabajo, y es un solo ingreso el que tenemos. Cuando se nos acaba ese ingreso, de verdad, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos sujetos solamente, como dice, a que pusimos los huevos en una sola canasta. Efectivamente, entonces hay que diversificarnos. Si eres empleado o empleada, y tienes tu salario, no entres en una zona de confort, y si estás en esa zona de confort, hay que salir. Hay que empezar a buscar mecanismos de que, ¿de dónde puedo obtener más recursos? Aunque sean variables. Aunque sea poquito, todo suma. Lo que no suma, nos resta. Entonces, lo primero es identificar nuestras fuentes de ingresos. Y la segunda, el segundo elemento de las finanzas, sea personales, corporativas, bursátiles, finanzas públicas incluso, es ¿qué hago con ese recurso? ¿Cómo tomo las decisiones y en función de qué tomo decisiones para asignar ese recurso? Muchas veces no planteamos objetivos. Ustedes se acordarán de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando llega en el camino y se encuentra el gato y se pierde a Alicia, le dice, oye, ¿qué camino debo tomar? El gato le pregunta ¿a dónde quieres llegar, Alicia? Y ya le contesta, no sé, no importa el lugar a dónde llegues. Tampoco importa el camino. ¿Qué te quiero dar a entender con esto a todos nuestros amigos que nos están escuchando en nuestro ensiguiente? Si no tenemos un objetivo claro, difícilmente vamos a poder tener unas finanzas de 10. Yo tengo que tener claridad de qué quiero y cómo quiero vivir los siguientes días, los siguientes años. ¿Qué quiero comprar, qué quiero adquirir y dónde quiero invertir incluso para que de esta manera pueda empezar a tener un plan, un las finanzas de 10? A muchos nos enseñaron a ahorrar en una alcancía y nos dijeron, chiquitos, ahorra para que puedas comprar lo que más te gusta. Es decir, ahorro significa gasto. Así nos educaron a la mayoría de nosotros. Ahorra para que gastes, ahorra para que compres. Pero a pocos nos dijeron, o a nadie nos dijo, nos dijeron, perdón, que ahorráramos para invertir. Y entonces cuando solamente obtenemos dinero para gastarlo, estamos entrando en lo que Robert Kiyosaki, en uno de sus mejores libros, dice que se llama La Carrera de la Rata. Trabajar para pagar, trabajar para alguien más, trabajar para nunca tener dinero. Y por eso es que el ahorro, mi querida Angie, se nos complica demasiado porque pensamos que el ahorro es castigar nuestro poder adquisitivo y nuestras posibilidades de compra. Pero cuando nosotros tenemos un objetivo claro, ponemos esa mirada en ese objetivo, podemos empezar a tener una motivación para el ahorro. Y yo te puedo dar un reto a ti y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Adelante, adelante. Imagínate tú cuál va a ser tu segundo, tu siguiente objetivo financiero. Cambiar tu auto, comprar una lab para seguir con las clases virtuales, el mejor calidad, irte de vacaciones, arreglar la casa, no sé, cada quien tendrá sus propias características, sus propios efectos. ¿Cuánto cuesta cumplir ese objetivo? A lo mejor tú dices, bueno, me va a costar 20 mil pesos. ¿Cuánto queremos de aquí a diciembre? Nos quedan cuatro meses. Por lo tanto, tengo que dividir esos 20 mil pesos entre cuatro meses y tengo que pagar 5 mil pesos mensuales. Si yo no tengo la capacidad de ahorro de esos 5 mil pesos mensuales, ¿qué va a pasar? Que me voy a empezar a frustrar porque no estoy reconociendo la capacidad de mi objetivo versus la capacidad financiera que tengo. Entonces, hablar de ahorro es hablar de objetivos, hablar de tiempos, pero también reconocer la capacidad que tenemos para lograr. Quizá no lo voy a lograr en cuatro meses, quizá lo voy a lograr en todo un año. Pero desde ahora tenemos un objetivo claro. Entonces, la tarea para todos hoy es, identifica tu objetivo. Valóralo, valorízalo, dime cuánto cuesta ese objetivo. Divídelo entre el tiempo que tú quieres y vamos a ver si eres capaz de empezar a ahorrar esa cantidad para llegar a ese objetivo. Si no eres capaz porque tu capacidad financiera no te lo permite en este momento, vamos ajustando el tiempo. Pero de todas maneras, nunca quitemos la mirada del objetivo que ya nos hemos planteado. Así podemos poder empezar a hacer un verdadero ahorro sin que lo pensemos como un castigo de algo que nos dijeron que teníamos que hacer. Realmente una recomendación súper importante que cuando la platicamos se escucha muy fácil. Sin embargo, ya cuando la tenemos que poner en práctica, ahí es creo que donde entramos en conflicto. Porque también acá hay un punto, y no sé si coincidas conmigo, con los famosos gastos hormiga. Que tú ya tienes cuánto ingresas, cuáles son tus egresos también de alguna manera fijos, que esos los tomamos en cuenta. Pero ya sabes que si pasas, compras esto hoy y de diez pesitos, de veinte, de treinta, de cuarenta, todo eso como tú bien lo comentas, va sumando. Y eso a final de cuentas no lo tienes contemplado. ¿Qué hacer en estos casos? Excelente pregunta. Y fíjate que uno de los grandes retos también de la mente financiera es empezar a identificar cuáles son nuestras salidas de dinero. Un día un amigo le preguntaba, oye, ¿cuáles son tus aficiones, tus hobbies, o dónde está realmente tu intención de gastar? Me decía él, no, yo no tengo. Cuando empezamos a hacer una lista de qué eran las cosas que, en las que más gastaba, nos encontramos realmente cuáles eran sus objetivos financieros. Siguiente tarea, vamos a poner en una listita todas las cosas en las cuales gastamos. Porque además, si dependemos de una sola fuente de ingreso, pero tenemos diez salidas de dinero, imagínate, nunca el balance nos va a cuadrar. Entonces, hay que identificar plenamente cuáles son nuestros motivos de gasto, para poder también identificar cuáles de ellos podemos empezar a sacrificar, a lo mejor no al 100%, pero sí en pequeñas cantidades, dosificándolo y de esa manera lograr empezar a tener una holgura financiera. Por ejemplo, yo soy muy cafetero, a mí me encanta el café, pero si yo acostumbro ir a por mi café todas las mañanas, a lo mejor en el lugar de hacerlo ahora cinco veces a la semana, lo voy a hacer cuatro veces. Y dentro de un mes, lo voy a hacer tres veces. Y esas dos veces o una vez que lo estoy evitando, lo voy a hacer en casa. Y voy a poner un botecito ahí junto, como si se lo estuviera yo pagando a la tienda a la que me gusta ir por mi casa. De tal forma que tú mismo te vas a dar cuenta, y la mente es tan poderosa, Angie, que cuando, y sobre todo la mente financiera, que cuando tú empiezas a visualizar realmente lo que gastas, vas a empezar a ser conciencia, porque muchas veces lo gastamos a través de una tarjeta, a través de un QR, y ya no vemos la salida de dinero y por eso no lo maximizamos y por eso no lo concientizamos. Las neurofinanzas, que es una materia ahora en boga, en el mundo financiero y en el mundo psicológico, habla precisamente de eso, de cobrar conciencia de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, y en este caso, de cómo gastamos, para poder identificar aquellas cosas que podemos ir reduciendo como los gastos hormigas. Tengo otro amigo que me dice, oye, yo cada vez que iba a un estacionamiento, por ejemplo, o veía a alguien en la calle y le daba dinero. Lo que empecé a hacer es que evito hacerlo y lo pongo en un botecito. Y a la semana, a veces eso no ha alcanzado para llenar el tanque de gasolina. Lo que no suma, resta. Y si podemos hacer que esas restas ahora se conviertan en sumas, pues creo que vamos de ganancia en el camino de las finanzas de 10. Y aquí lo importante, como tú bien lo comentaste desde un inicio, es plantearse esos objetivos. Porque cuando no tiene uno un objetivo claro, no sabemos para dónde vamos. Y por consiguiente, pues, te llega el dinero y como tal lo empiezas a gastar. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que ya por naturaleza son consumistas? Ven que llega un vendedor, lo necesiten. No lo necesiten, lo compran. O porque estaba a un excelente precio porque estaba rebajado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en este sentido? Empezar a trabajar y educar nuestra mente financiera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generando conciencia. Últimamente les he recomendado a mis amigos, a mis colaboradores y a mis alumnos, a mis clientes y todos los que puedo platicar esta anécdota y les recomiendo esta estrategia. ¿Cuál es tu emoción cuando ves el letrero que dice oferta? O cuando dice dos por uno, o tres por dos, o llévatelo ahora y empieza a pagar en diciembre. En automático nuestra mente lo piensa y dice, ah, realmente es una oferta y me lo voy a llevar. ¿Cómo poder bloquear ese elemento que el marketing influye en nuestra mente financiera? Bueno, pero lo vamos a bloquear pensando. ¿Lo necesito o lo quiero? Si la respuesta es lo necesito es porque no puedes vivir, sobrevivir y subsistir sin ese artículo, sin ese servicio, etcétera. Pero si la respuesta es lo quiero, entonces puedes evitarlo. Porque quererlo es no necesitarlo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú piensas que fue el último que compraste por gusto, posiblemente ni siquiera lo has usado. Y entonces vamos acumulando y esas salidas es cuando al final pensamos, oye, ¿y por qué no llegué a la quincena? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué debo tanto? Y esto nos pasa a todos y no tiene nada que ver con el monto o el ingreso mensual que tenemos. Hay quienes ganan mucho y no tienen nada. Quienes ganaron la lotería y siguen siendo pobres. Y quienes son pobres, relativamente hablando porque su ingreso es menor, realmente tienen un patrimonio grande. La pregunta de la reflexión sería, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos durante tu vida y cuánto dinero tienes hoy o cuántos bienes tienes hoy convertido en ese dinero? Y muchas veces la frustración ahí va a empezar y esa frustración nos va a llevar a empezar a reflexionar y concientizar que cada salida de dinero tiene que ser por algo que necesito o por algo que me va a dar más dinero. Si por el contrario no lo quita o solamente es un gusto, el gusto culposo, entonces creo que podemos empezar por ahí. Es nuestra relación con el dinero. Palabras y frases como, cómpratelo porque te lo mereces, trabajas tanto y te puedes dar ese gusto, son frases que nos van bloqueando nuestra mente financiera y que repercute directamente en nuestro ahorro y en nuestra carga. Y yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión eso y también otro punto súper importante es cuando se encuentra uno deprimido, ¿no? Hay muchas personas que una de dos están deprimidas, entonces salen a dar una vuelta y ahí empiezan a comprar lo que tú bien dices, lo que quieren, no lo que necesitan, sino lo que quieren por lo mismo de que con eso se van a quitar la depresión, ¿no? Vámonos de shopping, todo el mundo creo que en alguna ocasión lo hemos hecho y lo hemos dicho, ¿no? También. Entonces también esa parte es súper importante. Sí, sí, y es trabajar mucho nuestra mente financiera, Angel. Eso es vital. Saber identificar nuestras emociones y saber identificar nuestras reacciones con nuestras emociones. Porque cuando tú lo haces, entonces empezamos a generar una conciencia y buscamos algunos otros mecanismos que nos permitan tener estos paliativos emocionales como el vámonos de shopping porque estoy deprimido, ¿no? Entonces no lo puedes, no lo podemos evitar hasta que no lo concientizamos. Es como una persona que está en una rehabilitación por, por alcohol, por drogas o por cualquier otra cosa. El primer punto es reconocerlo. Y cuando nosotros no somos financieramente capaces de tener una vida financiera sana, entonces lo primero es reconocerlo. Segundo, formarnos. Tercero, pues estar pendiente de lo que realmente necesitamos, queremos. Por último, yo te quisiera preguntar, tú nos comentas, obviamente, que primero chequemos nuestros ingresos. De ahí veamos los egresos fijos que tenemos, que nos planteamos un objetivo. Si en un momento dado no se tiene ese objetivo claro o ese objetivo quizá también no es a corto plazo, sino es a mediano o a largo plazo, este objetivo por lo mismo que requiere un poquito de más inversión. ¿Cuánto es recomendable ahorrar por mes? ¿Hay algún parámetro que de alguna manera te pueda ayudar? Mira, convencionalmente se ha dicho que por lo menos ahorres el 10% de tus ingresos. Hay otra teoría que dice que debes de gastar no más del 50% de tus ingresos para que el otro 50% se vaya al ahorro y se vaya a la inversión. Sin embargo, la experiencia que he tenido es no te pongas un porcentaje fijo. Identifica que es aquello que puedes empezar a sacrificar al 100% o en un porcentaje menor y eso inviértelo. Porque cada uno de nosotros tiene características distintas y tiene necesidades distintas. Pero sí ponte una meta. Así sea 50 pesos, 100 pesos, 200, el 10 por ciento, el 5 por ciento, pero con una meta fija. Es más, si somos a veces decisiones un poco tambaleantes, compártelo con alguien. Por ejemplo, yo te voy a decir Angie, mi meta este mes es ahorrar mil pesos. Y Angie se va a comprometer conmigo a que al final del mes, antes de que se termine el mes, me va a decir, oye Miguel, ¿cómo vas con tu ahorro? ¿Cuánto llevas ahorrado? De esa manera nos estamos también motivando. No te pongas una cuota fija, pero sí ponte el objetivo y la meta de ahorrar. No importa si es poco, es mucho, pero hay que empezar. Yo creo que sí, efectivamente tú muy bien lo dices, la cultura del ahorro es muy importante y desgraciadamente, y también hay que decirlo, la vida que estamos viviendo a veces también no nos los permite, ¿no? Por las mismas necesidades que van surgiendo día a día. Pero bueno, yo creo que siempre hay que iniciar, aunque sea con poquito, y al rato cuando tú vayas viendo que ese poquito ya sumó, ya es un poco más, y eso ya sumó, bueno, entonces quizá ahí ya también tus objetivos los vas a ver de manera un poquito más clara, ¿no? Y eso obviamente se refleja inclusive en algunas personas hasta en su seguridad, en su personalidad, porque muchas personas si tienen dinero, se sienten bien. Si no lo tienen, los ves que mejor se encierran, les afecta psicológicamente, ¿no? También. Sí, claro, entonces es parte de nuestra relación con el dinero. Seguramente quienes nos están viendo poco lo tendrán registrado en la memoria, pero en la década de los 40, 50 en México nos enseñaron con películas de los ricos también lloran, ¿no? Los pobres lloran y los ricos también lloran, o frases como, no importa, que no tenga nada, con que te quiera, basta. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que el dinero, si bien no es un fin, es un medio para alcanzar la felicidad. Hoy en este mundo en el que vivimos, todo implica dinero, pero hay que saber cómo utilizarlo, cómo hacernos llegar del dinero y cómo asignarlo de mejor manera para que siempre nos rindan. Pensemos en las abuelitas, pensemos en la mamá, pensemos en nosotros mismos, que con poco dinero nos alcanzaba para mucho. Y ahora, cuando empezamos a ganar nuestro propio dinero o tenemos un mejor salario, nos alcanza para menos. Habrá que recordar qué hacíamos y cómo éramos creativos cuando teníamos menos dinero. Efectivamente, pues todo está en la organización, todo está en la administración y hay que poner un poquito de más empeño en lo que hacemos, en lo que sacamos del monedero, en lo que sacamos de la cartera, para qué lo ocupamos, porque a final de cuentas son gastos que suman y que al ratito pues no sabemos qué hacer. Te agradezco mucho todas estas recomendaciones, de verdad que vamos a hacer caso a cada una de ellas. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Te mando un abrazo. Muchas gracias y saludos a todos y a todos.